Hola amigos de Youtube, soy Juan de Gamer82 Estoy aquí en la granja Vamos a continuar con la serie Y bueno, terminé de rellenar el comedero a las ovejas Como podemos ver, 5.999 Son 6.000 lo que le entra como máximo por 50 ovejas Tenemos comida para 6 días Pasados esos 6 días, estaría cero, claro Bueno, pues vamos a lo del ensilaje Vamos a subir aquí Apartarlo un momento Ese no Este lo quitamos de aquí Para hacer hueco, para recoger los cacharros Bueno, vamos a dar la vuelta Vamos a hacer una cosa Porque es que... Esta sembradora Vamos a tardar muchísimo Me voy a ir a la tienda, ¿vale? Y vamos a hacer una cosilla Enseguida sigo grabando Bueno, pues estamos llegando a la tienda Y como tenemos dinero Que tenemos 292.583 Incluso después de comprar las vacas O sea, las ovejas Vale, pues... Vamos a dejar eso Con lo que quiero comprar No necesito eso Y ahora para que veáis cómo iba esto Me bajo Entonces aquí R1 Vender Sí R1 de nuevo Vender Sí Vale Vendido Bueno, pues ahora Vamos a mirar Aquí Esta como tiene 6 productos De los que podemos sembrar Deberíamos de comprar Esa Y esa Entre las dos son Pues... 113.000 Bueno, pues... Compramos esa Compramos esa Y aquí está Bueno, pues de momento Nos vamos a llevar Esta Que es la del... Que esta sembraría Lo que es el maíz Y la remolacha Como es ya un apero Que es de arrastre No necesitamos el contrapeso Porque no cargaría Sobre el tractado Entonces no... Haría el tiro hacia atrás No lo levantaría Ah, una cosilla Esta sembradura Que es la que siembra Trigo, cebada Hierba y remolacha No necesitamos El cultivador ya Porque hace siembra directa Esto es lo único Que hay que hacer Es fertilizar Bueno Pasar el arado Fertilizar Y ya podemos Sembrar directamente No hay que... No hay que pasarle El cultivador No tendríamos que pasarle esto Bueno Vámonos pañal Tenemos que ir a... A recargar Me voy... Para la granja Y sigo grabando Bueno pues Estoy llegando Vamos a... A recargar esto A rellenar Bueno Lo dejamos rellenando Nos vamos a... Aquí a este muchacho Ahora después Vamos a vender Ese cultivador Bueno Ya para la siguiente Siguiente Gameplay Y este hombre Lo vamos a llevar A recargar También Que este Tendremos que esperar Un poco que recargue Y llevárnoslo primero Porque quiero fertilizar Antes de... Antes de sembrar Que sería lo lógico O sea Fertilizar ante la tierra Y luego Abonarla primero Y luego sembrar Ya tendría todo su... Aditivo Lo vamos a ir para allá Porque Donde vamos a echarle Todos los aditivos Es el campo Que vamos a comprar Que está Justo Al lado De la bioga Y es donde vamos a sembrar El maíz Para el ensilaje Así lo vamos Cosechando Y Nos pilla ahí cerquita Para ir Y dejándolo en los asilos Hay mucha hierba Por todas partes Para poder Sacar para Las ovejas También podemos picar Y cargar carros Y traerlos aquí A la bioga Y echarlo en el... En los silos Bueno, pues vamos a comprar este Este no es muy grande Este es pequeño Vamos a ver Pero bueno, pues empezar un poco Bueno, pues un 48.000 Sí, lo compramos Sí, lo compramos ¿Cómo baja el dinero? De 298.000 Creo que teníamos 144.000 Claro, que he comprado Cacharros Que nos Agilizan bastante El trabajo Porque Lo que teníamos antes Era de 3 metros Y lo que hemos comprado Son de 6 Bueno, pues le damos Contratar trabajador Se queda ahí Haciendo ese trabajo Cogemos este Ahora cuando cojamos este Os voy a A enseñar una cosa Que me pasó En el gameplay anterior Cuando nos fuimos A cortar la hierba Dejé Trabajando A Al 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 Lo dejé trabajando Con el Con el Alaga Pero Me equivoqué Tuve un fallo En vez de ponerle Para que fuera De arriba Abajo Es decir A lo largo Con la vertedera Lo puse Para que fuera A lo ancho Claro, ¿qué pasa? Pues que Tiene que hacer Muchas más maniobras Pierde mucho tiempo Luego aparte Cuando Fui a ver Si había terminado Estaba Enganchado En una caseta Que hay Al lado del campo El hombre estaba Pegando Tirones Que no podía Y no No se soltaba Qué chulo Como Es que está chulísimo Aquí te puedes cruzar Con él Y Parece que hay Alguien jugando Contigo aquí también Bueno pues Lo que estaba contando Estaba Enganchado Y pegando Estirones Estirones Y el pobre Tico No No salía Vale pues Vamos a sembrar Esto Está puesto Porque aquí Solo tenemos Remolaches Y maíz Vamos a bajarlo Encendemos Y para adelante Este pero Pues Parece que no pero Que Ya son 6 metros Ya es una cosa Que Que no le cuesta trabajo El trastado estirado Este que tenemos Entonces Si ya tenemos Dinerillo por ahí Para gastar Pues Nada más que Ir comparando así Un poco más grande Porque si no Con lo otro Si no con lo otro Vaya tela Estos árboles Los vamos a quitar Ahora no Pero estos árboles Los quitamos Bueno pues Lo voy a dejar Aquí trabajando Y nos vamos a ir Al otro Deu El que os he comentado Lo de Lo del arado Que estaba Dando a lo ancho En el campo A lo largo Y lo vamos a poner En el campo de al lado Bueno pues Contratamos Trabajador Cambiamos Aquí está Esto es lo que Quería decir En vez de que Fuera De allí Hasta aquí Pues lo puse A lo ancho Pero bueno Aquí este Lo voy a poner bien Bueno pues Vamos a colocarlo Ahí que está Que me dejo un cacho Es que se mueve mucho Con este Pero Se mueve muchísimo Para cambiar El El arado Para girarlo Solo es L1 cuadrado Lo giramos Hay que siempre Ponerlo Esto En la parte Más cercana Al tractado Del arado Hay que ponerla Justo Al corte Que llevamos De lo hecho Porque si no Se quedarían Unos picos Aún así Con el Con otros Arados Que hay Que ya los probé No sé Te dejan muy mal Los campos No No lo No lo hace bien Se queda ahí Unos picos Muy feos Y no Luego tiene Si ya no Delicadillo Pues luego Tienes que andar Repasándolo Y No No me gusta No me gusta Andar repasando Bueno Vamos a contratar A trabajador Nos vamos a ir Al Hulliman Ha terminado Nos lo vamos a llevar allí Y vamos a ir fertilizando También lo que está haciendo Aquí el hombre Como va 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 de lujo Va de lujo Ahora Con ese apero Va sobrado Ese tractor Esos aperos Pesan muy poco El otro El otro Que hemos comprado Que tiene que hacer siembra directa Ese seguro Que le cuesta Más Más tiradas Pero bueno A ver si Pronto Lo vendemos Por lo menos este Y nos vamos comprando Algunas casillas mejores Aparte de los aperos Porque también Necesitan Más potencia Y vamos a ver si Lo fertilizamos Yo me gusta Cuando El campo Está terminado De De aral Entonces lo fertilizo Mientras que está El otro hombre ahí Trabajando No No quiero ponerme Por ahí Por medio Y Ni tampoco Me gusta Fertilizarlo Antes Bueno Pues estamos llegando A la granja Solo tenemos Que ir Cruzarla Por aquí Esos árboles Quiero quitarlos Porque voy a hacerme Un campo fútbol No que Como los garajes No son muy grandes Cuando compramos Algún remolque grande No lo ponemos No hay sitio Vamos a ampliar Un poco La La cámara Y Para adelante Bueno chavales Pues este sería Del episodio 7 Este sería el episodio 7 Y sería la primera ¿Ves? Otra vez Me equivoco Me cache la mal Vámonos Vámonos Para arriba Y para abajo Hombre Este sería La 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 primera parte De De este capítulo Sería el episodio 7 Sería la primera parte De este capítulo Y En la segunda Terminaríamos De De sembrar Porque vamos a intentar A ver si Podemos comprar Alguna cosilla Yo quería comprar La segadora Pero al final No va a poder ser Bueno chavales Pues ya he terminado De fertilizar Esto Vamos a dejar A los otros Hombres trabajando Voy a grabar Gameplay seguido Y Nos vemos En la segunda parte ¿Vale? Muchas gracias Dele a like Y chao Chau Chau Chau